Tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, 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 tengo el amor de Dios. Tengo, 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 aquí en mi corazón, yo tengo, 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 tengo el amor de Dios. Con tu alma es triste, con tu alma es amor, es ilusionado, es tan dolor. Con tu alma es triste, con tu alma es prima, y todas cantar también. Tengo, 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 aquí en mi corazón, yo tengo, tengo, tengo el amor de Dios. Tengo, 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 aquí en mi corazón, yo tengo, tengo, tengo el amor de Dios. Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, tengo